Les traemos hoy una caja de LEV. La primera vez que la vimos vimos, bueno está interesante verdad, pero para LEV es muy prematura porque esta está recomendada para una edad de 3 años inclusive para arriba y LEV apenas tiene 10 meses, pero la compramos pensando que la íbamos a guardar, sin embargo a las horas de verla con más detalle nos emocionamos y empezamos a armar y armar y armar. Y en este momento vamos a mostrar algunas de las piezas que ya hemos formado, por supuesto ustedes saben que una de las piezas que más amamos en esta vida es la música, de hacer música, y entonces una de las primeras piezas que surgió fue un piano de cola, 3 cuartos, a mi me re que te encantó, está su banquillo y está el piano con todo y las teclas, miren, con todas sus teclas se ven muy muy buenas. Otra de las cosas que armó Alan que a mi me fascinó bastante, también fueron las Keita. Y acá tenemos la primera, esta es una simulación de nuestra Keita RK100, segundo dinosaurio con otra Keita. Que se llama, es la Lucina, verdad? Si se parece, lo que hace la diferencia son los botones, son estas pequeñas cositas, porque la Lucina tiene colores azules y la otra pues tiene botoncitos rojos. Exacto, y la bandera que mencionaba Angie es esta. Esta es nuestra bandera, que orgullosamente queremos representar y dar lo mejor de nosotros cada día. Exacto, nuestra querida Guatemala. Cada día mejor. Ajá. Una de las piezas que nos encantó y nos fascinó, que hicimos entre los dos, fue esto. No sé, yo creo que los músicos y pianistas sabrán qué es este instrumento o a qué hace alusión. Ajá. Es la compañía o la empresa de los teclados rojos, los teclados originales. Ajá, exacto. Sí, está precioso, creo que el color quedó casi idéntico a ese. Entonces, no conseguíamos cómo poner las piezas, pero Alan hizo un buen sistema acá y quedó muy bien, está muy hermoso. Buen trabajo. Así que por acá tenemos el Nord edición limitada de Lego. Ajá. Fíjalo aquí a través de este canal. Pues ahora ya es parte de nuestro estudio, lo verán en los videos también de nuestro canal Alanji, ahí verán este nuevo instrumento, siendo parte de las canciones y de la música. Ajá, sí. También con esto se me partí la cabeza. Fue un día en el que Alan no estuvo, me tomó como tres horas más o menos hacerlo, buscando piezas. Ay, fue una cosa terrible al principio, pero después iba tomando forma y ya me quedé más contenta. ¡Tarán! Es una clave de sol. Esta primera superficie solo con piezas de colores. Atrás está de color, casi toda de color blanco. Hay algunas partes de color crema. Está muy hermoso, todavía está pendiente la clave de fan. Recibimos a muchos niños acá, quienes impartimos clases, pues queremos hacer un muro con cosas de música que tengan que ver con Legos, para que ellos vean y se estimulen un poquito más a la hora de tocar su instrumento. Entonces esto también va a ser parte de ese mural, ¿verdad? Igual los otros instrumentos. Exacto. Y en este momento vamos a hacer un reto. Vamos acá en vivo y a todo color a construir algo para que podamos darnos cuenta que en efecto sí fuimos nosotros. Y que no. Y el primer reto es construir un caballo. A ver, animéstanos. Vamos a ver. ¡Tarán! Ya venía hecho. Pero ya ven ustedes como con creatividad uno puede elaborar algo de la nada. Bueno, sacamos las piezas, ¿verdad? Sí, saquémoslas. Vamos a ver. Riegalos, Ana. Ay, qué emocionante ese beso. Bueno, amigos, estamos acá listos para el reto. Estábamos platicando con Angie de que sería un tanto difícil realizar... Una guitarra, los dos solos. La guitarra, los dos. Entonces vamos a asumir un reto cada uno. Angie va a realizar una figura musical y yo voy a hacer el intento de realizar una guitarra María. Ya ustedes sabrán de qué compañía es la clásica guitarra María, la Telecastle. Bueno, vamos a comenzar. A la una, a las dos y a las tres. Voy a hacer una negra en color... color crema. Se dan cuenta la predominancia del color azul y amarillo. Es bien evidente. Igual el verde. Son colores que no hemos usado y piezas rosas. Espero que ya van a ir disminuyendo porque a las piezas de color azul ya les tenemos destino. Y pensamos que esto iba a ser para Leo. Era un juguete para nosotros. Ya podemos comenzar. Una negra de color crema. Vamos a hacer una negra un tanto grande que esté en proporción con la figura con la clave de sol. Hemos visto en la necesidad de prestarnos piezas. Sí, porque no... ya no nos damos abasto. Vean cómo está quedando este. Está quedando muy bonito. Siempre colocamos primero la parte de arriba y de ahí vamos insertando más abajo para que vaya creciendo y vaya construyendo. Consolidándose en la base. Pero sí ya nos vemos en la necesidad de alquilar o de prestar o de robar porque aquí me robó a la mina. Nos vemos en la parte de encierra el cuerpo somos��idos y vamos a meter dentro de fondos y todas las piezas de Bayón. We durante la parte del Video. Ha ESPETE la amistadostia. Aquí está mi figurita negra. Queda bien a la par de la clave de sol. Hasta me estoy animando a hacer una redonda. Ay, ya me duvió el pie. Muy bien, Teli, como lo prometimos, nos esforzamos para que quedara lo que habíamos dicho acá, la guitarra, Telecaster. Ya se había confundido otra vez porque hace rato dijo Stratocaster. Pero por acá está. Está muy hermosa la guitarra. Va a quedar muy bonita en el mural. Por mi parte, me favoré una figura negra y una redonda. Vean, es una forma muy sencilla, muy simple de poder armarlas. Y vamos a hacer algo en pareja. Exacto, para que tenemos un pedal icónico, Strimon Mobius. Strimon Mobius. Y la base que vamos a usar es esta. Habíamos pensado utilizar estas dos placas de color verde, pero es demasiado y no nos va a alcanzar el color azul. Entonces vamos a utilizar dos plaquitas verdes, más otros pedacitos más y pues aquí lo vamos a armar. Bueno, iniciaremos tapizando todo de color azul. Tenemos un pequeño problema. Nos hacen falta piezas azules. Entonces vamos a empezar a vaciar esta parte de acá para colocar esta pantalla. Y así vamos a poder insertarla en otras partes. A punto de finalizar el pedal Strimon Mobius. Y eso nos hacen falta algunas piezas. Las luces LED indicadoras de cada switch. Aquí nos harían falta algunas cositas también. Listo, entonces para ustedes pedal Strimon Mobius. Quedó muy minimalista, muy simple como debía ser, pero quedó bastante bien. A mí me encanta. Bueno, hemos terminado el video de hoy. Vean. Muy bien amigos, gracias por acompañarnos. Ha sido mucha alegría para nosotros compartirles esto nuevo. Lanzamos también el reto. Si ustedes han elaborado algo, tienen algún Lego, denle rienda suelta a su creatividad. Y compartannos también los inventos y las cosas que ustedes han hecho con su fleco. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Vamos a subir fotos del muro ya con cosas más elaboradas. Ya sabía, despedida, Alan se volvió a despedida otra vez. Bueno, hoy sí, nos vemos. Nos vemos. Gracias.